Los versos que yo canto, los versos que yo tiro Son pa' poner el orden en lo malo que yo miro Si no me alcanza el aire, me tomo otro suspiro Pa' que me escuchan todos los ciegos, mire lo que miro Los versos que yo canto, los versos que yo tiro Son pa' poner el orden en lo malo que yo miro Si no me alcanza el aire, me tomo otro suspiro Pa' que me escuchan todos los ciegos, mire lo que miro Comienzo desde abajo donde pocos se levantan El valle de la muerte, los vivos los que cantan Veo los muertos levantarse, los ricos recostarse Los ricos tienen todo y no dejan de quejarse Vale más tener un poco, ser feliz en esta vida Minuto de placer, no infectaré mi vida Entre más tenemos más queremos cosas materiales Nos vemos más salvajes que los animales Los chicos de mi barrio van botando las señales Me cuentan que en la casa no hay buenos modales La joven 17, su cuerpo está en oferta Difícil rechazarla, le cierro la puerta Navego en este mundo, voy en busca de respuesta Voy a dejarlo todo, mi vida está dispuesta A ver si el cielo se oscurece, la tierra se acabará Seguro todo mi ser, Dios lo confijará Con gritos y fuerza daré mi juventud A causa de una guerra contra la esclavitud La tierra está gritando, gritos de dolores Ni el gobierno va a podido, pues las cosas se ven peores No cerraré mis ojos, yo voy hasta despierto Si ven que no me muevo, no piensen que estoy muerto La fe dará su fruto, aunque es como mostaza Y la lumbre no la queman y aunque la echen pa' la brasa Los versos que yo canto, los versos que yo tiro Son pa' poner el orden en lo malo que yo miro Si no me alcanza el aire, me tomo otro suspiro Pa' que me escucha el sordo en ciego, mire lo que miro Los versos que yo canto, los versos que yo tiro Son pa' poner el orden en lo malo que yo miro Si no me alcanza el aire, me tomo otro suspiro Pa' que me escucha el sordo en ciego, mire lo que miro Me levanto del abismo, pa' arriba mi cabeza El precio está pesado y esto cuesta lo que pesa La cosa va despacio, como un rompecabezas Y aunque me tome tiempo, no haré esa fuertieza Comienza, mi lengua no está tiesa, no me juzgue Mejor reza pa' que así no caiga presa Y vamos, raperos con estilo diferente No te me ponga enfrente, enfrentaré tu subconsciente Verás lo que se siente cuando sepas que te mienten Y te digas son de leche todos los dientes Por eso estoy presente, detente Pregúntate cuál es el propósito en mi vida Existe una entrada, existe una salida Así como Leonidas, no le importó la vida También elijo el hombre, lo dio todo sin medida Y pueda levantarme y luchar por lo que es mío Todo lo puedo en Cristo que me saca de mis líos Puedo sentir su espíritu fluyendo como un río La Biblia es una lámpara y por tal no me desvío Dios mío, despierta al guerrero que hay en mí A lo malo digas no y que a lo bueno digas sí Y así con los ojos de mi fe Caminar por los valles de la muerte Donde no se ve, donde no se ve, donde no se ve Yeah, yeah, yeah Los versos que yo canto, los versos que yo tiro Son pa' poner el orden en lo malo que yo miro Si no me alcanza el aire, me tomo otro suspiro Pa' que me escucha el solo llego, mire lo que miro Los versos que yo canto, los versos que yo tiro Son pa' poner el orden en lo malo que yo miro Si no me alcanza el aire, me tomo otro suspiro Pa' que me escucha el solo llego, mire lo que miro Lo que miro, yo, lo que miro, yo Ha, yeah, you know, big G Yeah, 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 yeah Whoa, yeah, whoa, 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 yeah, yeah, yeah Whoa, 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 whoa Whoa, 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 whoa Gracias por ver el video